Invader Maxine reinvents real-time video communication with the magic of AI. Thanks to Maxine, we can now hear and see each other better, and we feel more connected and included even when language becomes a barrier. To stay engaged with my audience, Maxine helps me keep eye contact with everyone on the call, whether it's one person or 100, and even if I'm reading a script. ¿Cómo puedes superar las barreras del lenguaje con Maxine? Wow, I don't speak Spanish. With Maxine's help, now I can. Ahora puedo hablar tu idioma con mi propia voz. Impresionante, ¿no? Magnífico. Pas mal, pero ¿est-ce que Maxine comprende aussi d'autres langues? Oh, yes, absolutely. Maxine me permite aussi de parler français Et bien, d'autres langues. Wir würden mir über die Magie von Maxine erzählen, aber du musst dich bis zur nächsten Châtissi gedulden. Blei dran, damit du nichts verpasst. Wunderbar, ich bin dabei. Bye.